Ante el incremento de la violencia en los hogares, las autoridades toman las precauciones para evitar una situación que es toda una realidad dentro del cantón generaleño. Sin importar la zona, ya sea el casco central o en los distritos, la violencia contra las mujeres está latente y vino en curva ascendente durante este año. Por eso varias instituciones se unieron para formar un comité local que vigile de cerca estos casos y pueda evitar que se produzcan cosas peores. Ha implementado en la zona un comité local de atención y seguimiento contra la violencia en casos de femicidio, que eso es un proyecto nuevo que hay en la zona del perecedor, que en este mes es que iniciamos con esta capacitación e implementarlo, que consiste en un programa expedito, trabajando coordinadamente, fuerza pública, ministerio público y juzgado, y con la ayuda también del INAH incorporado, cuando detectamos un asunto evaluado de alto riesgo, aplicamos el protocolo. Entonces eso significa que vamos a hacer todos los esfuerzos para disminuir los riesgos que hay presentes para evitar un femicide en esos casos. Entonces eso ha sido algo positivo en la zona. Pero ¿cómo nace este comité y cuál es la forma de operar en cada una de las situaciones? Ese es un proyecto de promoción y prevención de la violencia, se trabaja con el fondo, según tengo entendido, de la Secretaría General del SICA, que asignaron unos recursos, el INAMO nos capacitó y nos reunió, tuvo un gran esfuerzo, con jefaturas de fuerza pública aquí de San Isidro, a nivel nacional, de otros CLAIs que se han estado incrementando. Hay un grupo local en los 30 minutos de atención del caso de violencia, quien lo tenga en conocimiento, puede ser fiscalía o podemos ser nosotros, tenemos que en esos 30 minutos activar todas las alarmas y disminuir los riesgos. El seguimiento en cada uno de los casos es fundamental para evitar que se dé una situación más grave. Para este Comité Local contra la Violencia, que comenzó a trabajar desde el mes de octubre en el Cantón, cada caso tiene que estar muy presente. Es decir, todos vamos a estar atentos, entonces se trabaja coordinadamente y cada institución va a realizar lo propio. Lo importante es, no solamente es en el momento, sino es darle un seguimiento a eso. No las vamos a dejar tampoco como, bueno, ya tienen sus medidas, entonces, bueno, vamos a ver qué pasó, no sabemos, no. Sino que es también articular otros esfuerzos importantes, intervienen otras instituciones, de apoyo psicológico, de apoyo económico, para poder empoderar y sacar a la persona, tal y como la ley indica, en una situación más productiva para ellos y sus familias. Con este comité se busca que no se llegue a muertes por violencia en los hogares.